Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de las novedades en Adobe Premiere Pro CC 2018 Hola que tal como están José Luis Sanz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de las novedades de Adobe en esta nueva versión, la versión 2018. Recordemos que todo esto ya se platicó en IBC hace algunas semanas. IBC es la expo más grande de video en Europa. Y todo esto se hizo ya oficial el miércoles en el Adobe Max. El evento este que se está llevando a cabo en Las Vegas. El Adobe Max es la conferencia más grande en términos de diseño, de creatividad, etcétera, que tiene Adobe. Y se está llevando a cabo en Las Vegas. Y ahí ya se presentaron formalmente todas estas versiones. Recordemos que todos los que tienen una suscripción activa a Creative Cloud en automático, en el momento en el que el producto está disponible, puedan actualizar sin costo. Simplemente les aparece la notificación de que hay actualizaciones, las aplican y se baja la nueva versión. Ahora, esto no implica que solamente Premiere se actualiza, sino que se actualizan absolutamente todos los productos de Adobe que ustedes tengan instalados directamente en su computadora sin ningún costo adicional. Uno de los productos que ya desaparece es SpeedGrade. SpeedGrade ya se va a poder seguir instalando, pero ya no va a existir como un producto como tal. Ya declararon lo que se llama End of Life, que es cuando ya el producto termina su ciclo de vida, porque prácticamente la mayor parte de las herramientas de SpeedGrade se incorporaron directamente a Premiere a través del panel de Lumetri. Sin embargo, todas las aplicaciones tienen actualizaciones y obviamente, bueno, la que más nos interesa a nosotros es Premiere. Este año tiene una serie de funciones nuevas y tiene muchos cambios internos, muchas cuestiones de mejor en términos de rendimiento, algunos ajustes y algunas funciones nuevas que son una solicitud de parte de los usuarios. Así que vamos directamente a nuestra pantalla de Premiere y vamos a ver algunos de estos puntos. Uno de ellos, que es una de las cosas que mucha gente solicitó, es, por ejemplo, cómo le hacemos para cerrar los huecos. Vemos que tenemos aquí una secuencia que tiene una serie de huecos. ¿Cómo le hago para cerrar todos estos huecos de una forma fácil y de una forma sencilla? Antes no había forma de hacerlo, ahora tenemos una nueva herramienta que nos permite hacerlo. Entonces, yo tengo aquí seleccionada, tengo abierta mi secuencia, no tengo que seleccionar nada y me vengo aquí a Sequence y aquí en Sequence tengo esta nueva función que se llama Close Gap. Yo presiono esto y en automático todos los huecos se cerraron. Entonces, me colapsa todos los huecos. En lugar de tener que dar un montón de clics para ir cerrando todos los huecos, etc., ahora lo podemos hacer de forma muy sencilla con un solo clip. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cerrar los huecos solamente de una sección de la secuencia? Yo selecciono, por ejemplo, aquí este material. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta parte. Este bloque de aquí y entonces me vengo igual a Sequence Close Gap y entonces me cierra los huecos únicamente de esa parte que yo tenía seleccionada. No me cierra los huecos de todo, sino solamente los de esa parte. Entonces, este es un punto interesante, es una herramienta que nos puede ayudar. Otra de las cosas que me gusta nuevas tiene que ver con los labels o las etiquetas. Si nos venimos aquí a Preferencias y tenemos la opción de Labels, antes solamente teníamos ocho tipos de colores que podíamos nosotros determinar para identificar distintos elementos. Ahora tenemos 16 y no solamente estos, sino que podemos modificarlos. Entonces, por ejemplo, yo selecciono, le doy doble clic y puedo modificar aquí el color en particular. Vamos a decir que a mí este tono de azul no me gusta, el que me gusta es este, le doy clic en OK y lo cambio. Y puedo seleccionar también aquí cuál es el color por default para distintos elementos. Entonces, yo aquí puedo seleccionar que, por ejemplo, para archivos de video sea iris, para fotos sea lavanda, etc. Entonces, ese es otro de los cambios que tenemos. Si se fijan acá, hice el cambio y entonces este tono de azul ya me aparece en todos lados como los elementos. Entonces, mucha gente utiliza las etiquetas para determinar y entender de una forma visual cómo está cada uno de los contenidos en su línea de tiempo. Entonces, esta es una herramienta útil en ese sentido. Otra de las cosas tiene que ver con los espacios de trabajo. Recordemos que tenemos una serie de espacios de trabajo aquí y normalmente nosotros empezamos a trabajar y empezamos a modificar cosas. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo el espacio de trabajo de edición y vamos a decir que a lo mejor yo tomo mis scopes y los mando aquí y luego, no sé, por ejemplo, me vengo acá y abro mi panel de librerías y las librerías las mando acá. En fin, antes, para recetar los espacios de trabajo tenía que entrar a Window, Workspaces y venirme aquí a Reset to Save Layout, que era la forma de restablecerlo. Ahora, simplemente le doy doble clic y me dice, ¿quieres que restaure? y me da la opción de preguntar siempre o hacerlo de forma automática. Le digo aquí que siempre me pregunte o que no, dependiendo de lo que yo quiera. Y le digo que sí y en automático me resetea mi espacio de trabajo a como yo lo tenía previamente. Entonces, esta es otra de las cuestiones interesantes. Ahora, otra cosa importante que se activó este año es la posibilidad de abrir múltiples proyectos. ¿Por qué es importante esto? Antes, solamente podíamos tener un solo proyecto abierto al mismo tiempo y podíamos importar proyectos dentro de un mismo proyecto. Pero, con el tamaño creciente de la media y todo esto, de repente los proyectos se hacían enormes que implica que son proyectos que se van a tardar mucho más en abrir, proyectos que se van a tardar mucho más en autoguardar, etc. Entonces, en esta nueva versión nosotros podemos abrir múltiples proyectos sin ningún problema y vamos a mostrarles más o menos cómo funciona. Ahorita yo tengo aquí abierto este proyecto que es el Multiple Projects EP12 JSON y sin embargo, si le digo aquí Open Project, yo me vengo aquí y por ejemplo, le doy aquí en este, lo abro y entonces ya me abrió un segundo proyecto. Tengo aquí el proyecto número 2 y aquí el proyecto número 1. Entonces, cada uno tiene su material, cada uno tiene su contenido. Entonces, si me vengo aquí, tengo la opción de modificar y abrir más proyectos, si yo así quiero. Ahora, ¿por qué es útil esto? Si yo quiero mover información, por ejemplo, yo estoy en el proyecto, en el proyecto de JSON, este proyecto que yo tengo, que yo tengo aquí, si yo quiero, vamos aquí a este, de All Panels, si yo quiero mover material de una secuencia o material que esté en otro proyecto directamente a este mismo, lo puedo hacer sin ningún problema, me vengo aquí, por ejemplo, vamos a decir que yo quiero mover material de este bin, simplemente lo arrastro y lo mando. Entonces, de esta forma, nosotros podemos combinar distintos proyectos sin ningún problema y verlos y ajustarlos. Otra de las cosas que también podemos hacer ahora se llama archivos o proyectos compartidos. Recordemos que Adobe tiene una herramienta en las versiones Enterprise que se llama Team Projects, donde todo está centralizado en una base de datos. Mientras haya conexión a internet, nosotros podemos acceder a los archivos de otros editores, compartir información, todo esto. Sin embargo, esto es para proyectos muy grandes. Sin embargo, para productoras pequeñas donde a lo mejor tenemos tres o cuatro editores, tenemos una estación local con almacenamiento local, etcétera, no había forma de que pudiéramos abrir los archivos sin generar problema. Ahora, ya podemos utilizar los archivos y poder utilizar la colaboración. La forma de hacerlo es que entramos aquí a Preferencias, entramos a Colaboración y aquí en Colaboración tenemos esta opción que se llama Enable Project Locking. En el momento en el que yo le doy clic acá en Enable Project Locking, yo puedo bloquear y puedo cerrar los documentos. Entonces, aquí me pide qué nombre de usuario quieres. Vamos a ponerle aquí Estación Edición 1, por ejemplo, y le digo OK, vamos a cerrar todos los proyectos y vamos a abrir, por ejemplo, uno de estos proyectos. Abro aquí el proyecto y si se fijan en la parte de aquí abajo, vamos a acercarnos aquí un poco, me aparece este ícono y aquí me dice que el proyecto se puede escribir. ¿Qué significa? Que cualquier persona que abra el proyecto puede escribir dentro del mismo proyecto. Entonces, si alguien abre, vamos a decir que tenemos este proyecto con la media almacenada en un NAS dentro de la red, yo lo abro, sin embargo, si alguien más lo abre, modifica la secuencia sobre la que yo estoy trabajando, lo guarda y me altera el proyecto. Sin embargo, si yo me vengo aquí y modifico este parámetro y presiono el botón, me dice ¿quieres guardar los cambios? Le digo que sí y aquí, bueno, aquí el proyecto no tiene permisos de escritura, pero lo puedo bloquear. Vamos a guardar el proyecto ya lo guardó, entonces ahora lo cierro y me aparece ya aquí el icono. Entonces, si alguien abre este proyecto en su computadora, lo va a poder abrir, lo va a poder ver, va a poder copiar, etcétera, pero no me va a poder modificar absolutamente nada. Entonces, si yo estoy trabajando en un proyecto, vamos a decir que tenemos dos o tres editores trabajando sobre distintos proyectos al mismo tiempo y a lo mejor alguien está haciendo la secuencia 1, otro la 2, otro la 3, pero necesitamos ver cómo va, simplemente, si yo no quiero que me modifiquen, presiono el candado, los demás lo van a poder ver, van a poder copiar media, etcétera, pero no van a poder alterar mi trabajo. Entonces, es una función bien importante porque nos soluciona muchos problemas con respecto a los temas de compartir, de compartir proyectos y compartir información. información. Entonces, esto lo podemos hacer sin ningún problema, incluso si yo me vengo aquí, aquí, dentro de nueva, dentro de las nuevas opciones, tenemos esta opción de shared project. Entonces, yo puedo crear un proyecto nuevo desde acá, un proyecto compartido desde acá, si yo quiero, sin ningún problema. Entonces, esta es una nueva opción bastante interesante. Vamos a cerrar aquí estos proyectos y vamos a abrir otro proyecto para mostrarles otras de las cosas importantes. Recordemos que en abril se presentó la versión 2017 y este incorporó un panel nuevo que se llama Essential Graphics Panel. Básicamente, lo que hizo el Essential Graphics Panel fue reemplazar el titulador que existía, el titulador, recordemos, el titulador de Premiere era un titulador muy arcaico, de hecho, era prácticamente igual al titulador que tenía Final Cut en su momento y con el cambio de 2017 se cambia todo y nos permite utilizar y crear títulos de forma diferente con mucho más funciones, mucho más cuestiones que nos pueden ser de interés. En esta nueva versión se enfocaron a complementar la funcionalidad del Essential Graphics Panel con funciones responsivas. ¿Qué es esto de responsivo y por qué es importante? Si ustedes entran a internet y entran a una página web programada de forma moderna, si entran en su computadora la van a ver de este tamaño, si entran en el teléfono verán que en automático la página se ajusta al tamaño de la pantalla del teléfono o si entran a su tableta, en fin, los contenidos se ajustan en términos de tamaño para adecuarse a las pantallas. ¿Qué era lo que pasaba con los gráficos anteriormente? Nosotros preparábamos un gráfico, vamos a decir, para 1920x1080, preparábamos el gráfico y si de repente tenemos que hacer una versión en 1280x720, nuestro gráfico ya no cuadraba porque obviamente era un gráfico mayor o si le cambiábamos el aspecto de radio al video, vamos a decir que estuviéramos preparando a lo mejor un video para Instagram en formato cuadrado o en formato vertical para Instagram Stories o alguna cuestión así, simplemente ya no funcionaba el título, tenemos que volverlo a fabricar porque no era responsivo. Con las funciones responsivas la idea es que ahora siempre ese contenido independientemente del aspecto de radio en el que trabajemos nos funcione sin ningún problema. Y por el otro lado también responsivo en términos de duración, que nosotros especifiquemos ciertos parámetros de duración del material independientemente de que nosotros hagamos más corto o más largo el contenido, esos parámetros siempre se mantengan. Así que vamos a ver más o menos cómo funciona. Tenemos aquí un gráfico vamos a reproducirlo y vemos cómo entra. Entonces, yo selecciono aquí este gráfico y aquí me aparece esta opción de Responsive Design Time. Ahorita vamos a ver la opción con respecto a el tiempo. Entonces, yo puedo decir que la duración del tiempo sea de no sé, a lo mejor vamos a ponerle 30 cuadros y la duración de la animación de salida sea de 30 cuadros. Que bueno, en este caso estamos a 29, 9, 7, 6. Entonces, es el equivalente a un segundo. Entonces, si se fijan ahora dentro de mi gráfico me aparecen estos recuadros. Esto indica que toda la animación va a estar dentro de este tiempo. Entonces, si yo lo tomo aquí, vamos a ver el gráfico y vemos que tenemos aquí ciertos parámetros de animación. Estos parámetros corresponden a la entrada y salida del texto. Vemos cómo entra con estos keyframes que tenemos aquí. Entra y luego sale. Entonces, esto, ahorita lo que pasa, lo que pasaba antes es que si yo no tenía esto establecido de esta forma y yo hacía que el video durara más o durara menos, en automático se alteraba toda mi animación. Sin embargo, ahora, en el momento en el que yo reproduzco, vemos, entra mi segundo y sale en un segundo. Si yo hago mucho más chico el gráfico, vamos a hacerlo de este tamaño, se tarda un segundo en entrar y un segundo en salir. Se mantiene esa opción del segundo. Si yo lo hago más largo, vemos que entra, está un segundo, se mantiene el tiempo que yo determiné y va a salir en un segundo. Entonces, esa es la opción de Responsive Time que es una de las nuevas versiones y de las cuestiones responsivas que tenemos. Entonces, esta es una de las cuestiones nuevas y luego también tenemos la opción de el... Creo que es esta. Tenemos aquí la opción de lo responsivo en términos de posición. Entonces, aquí tenemos un título donde entra, vemos el gráfico, está en... obviamente el video está en 16.9, entra el video y entra un título aquí que dice The Best Horizon. Vamos a darle aquí que nos muestre los márgenes y vamos a tomar el título y vamos a colocarlo aquí. Y ahora tenemos esta opción de Responsive Time, de Responsive Design Position y entonces aquí yo lo que hago es cuadrar ese gráfico al cuadro de video y le digo que me lo... que quede cuadrado en la parte de abajo y en la parte lateral. Entonces, lo que está haciendo es prácticamente amarrarlo de cierta forma a esta posición en el video. Entonces, en el momento en el que yo creo mi plantilla siempre va a respetar esa posición. Entonces, yo tomo aquí y le doy click con el botón derecho y le digo expórtalo como una plantilla de título y aquí, por ejemplo, vámonos a... este... vamos a meterlo a la librería de cine digital. Vamos a ponerle aquí cintillo responsivo. le doy click en OK y entonces ahora yo ya tengo esa plantilla. Si yo me vengo a un video diferente, vamos a abrir esta secuencia, donde yo tengo aquí el video en un formato cuadrado, yo me vengo aquí a librerías y aquí tengo mi cintillo responsivo. En el momento en el que yo lo arrastro y lo coloco sobre esto, veamos qué pasa. En el momento en el que entra el gráfico, vemos que el título va a aparecer exactamente en la misma posición que lo que yo hice, que como yo determiné que estuviera. Entonces, independientemente del aspecto de radio, siempre va a estar así. Incluso, si yo modifico aquí este... sequence setting, si vamos a modificar que sea de 720, vamos a quitarle aquí, por 1280, vamos a suponer que estuviéramos haciendo un video vertical. Aquí hay una cuestión, no me deja modificar el aspecto de radio. Por alguna cuestión no me permite, pero bueno, vamos a hacerlo en ese formato. en el momento en el que creamos, vamos a crear aquí uno nuevo, File, New, Sequence, y vamos a ponerle aquí este... en ajustes, vamos a ponerle 720, 720, por alguna razón no me está permitiendo modificar el aspecto de radio. no, no me... por alguna razón no me está permitiendo modificarlo, pero bueno, la cuestión es que en el momento en el que nosotros hacemos un video con un aspecto de radio diferente, simplemente jalamos nuestra plantilla de gráfico y respeta la posición. Y esto no solamente con contenido texto, si metemos gráficos y metemos mayor animación, etcétera, todo funciona y funciona también el tema del tiempo, el tiempo de animación de entrada, el tiempo de animación de salida, más la posición que nosotros determinemos como parte de nuestro gráfico. Entonces, esa es otra de las... de las cuestiones interesantes. Otra cosa de las que tenemos aquí, aquí en Essential Graphics Panel, antes, una queja grande era que no podíamos ver la tipografía. Ahora ya podemos ver la tipografía, podemos ver los ejemplos, no sé si se acuerdan que antes solamente aparecía la lista con los nombres de la tipografía, pero no podíamos previsualizarlo, como lo podemos hacer en Photoshop, lo podemos hacer en Illustrator, etcétera, ahora ya también aparece, aparece ahí sin ningún problema. Entonces, esa es otra de las ventajas. Otro de los cambios es este... la cuestión de el rol antes con el titulador anterior tenemos la opción de hacer un rol y hacer que los gráficos entraran y salieran. O sea, el clásico rol de cine. En este caso ya aparece, tenemos aquí la opción de rol, obviamente en el momento en el que reproduzco, esto se reproduce y yo puedo especificar aquí también la duración, etcétera, y esto es responsivo. Entonces, si yo hago esto mucho más corto, obviamente se va a ir mucho más rápido. Si lo hago más largo, se va a ir mucho más lento. Yo puedo escribir el texto acá directamente como una capa. Recordemos que el titulador nuevo funciona a base de capas o puedo también copiar las capas desde Photoshop o alguna cuestión así y al igual que como lo mencionábamos, yo me vengo aquí y puedo ver la tipografía y los ejemplos de la distinta tipografía sin ningún problema ir viendo aquí para poder seleccionar. Entonces, la cuestión del rol es otra de los cambios que hay con respecto al Essential Graphics Panel. Otra de las cuestiones tiene que ver con el video en 360 grados. Vamos a cerrar aquí todos los proyectos y vamos a abrir un proyecto donde tenemos video en 360 grados. Recordemos que Adobe empezó a meterle mucho interés al tema de video en 360 grados y ya desde hace un tiempo podemos editar el video en 360 grados etc. Sin embargo, antes tenemos que comprar por fuerza una serie de plugins de una compañía que se llama Metal y tenemos que comprar esos plugins porque esos plugins eran los que nos permitían ajustar la posición del video, meter gráficos, todo ese tipo de cuestiones de forma correcta ya que el video es esférico. Entonces, si nosotros importábamos texto directo al video en 360 grados el texto se veía plano y cuando lo visualizábamos en 360 grados como parte de la esfera se distorsionaba. Ahora, Adobe compró todos los efectos de Metal y los incorporó directamente en esta nueva versión. Para entrar a todos los efectos entramos aquí en Effects y le digo Inmersive A ver... y aquí tenemos esta opción de Immersive Video y tenemos una serie de efectos para 360 grados. Tenemos Blur, tenemos aberraciones cromáticas, tenemos gradientes de video, Denoise, una serie de opciones y si hubiera interés sobre estos temas con todo gusto podemos hacer algo al respecto para hablar un poco más acerca de estos plugins de Metal en el caso de que hubiera interés sobre la producción en video de 360 grados. Pues prácticamente eso es todo. Otra función, por ejemplo, si ustedes tienen un Oculus Rift para video 360 se puede conectar directamente al equipo y previsualizar el video directamente en el Oculus Rift o en alguno de estos visores de realidad virtual. Se puede visualizar directamente la línea de tiempo, se pueden aplicar distintos efectos y todo esto directamente como parte de todas las nuevas herramientas de video en 360 grados. Pues si tienen alguna duda o algún comentario por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. ¡Suscríbete!